A continuación el tema es reanimación hemostática en hemorragia obstétrica a cargo del doctor Pablo Santillán Roldán, quien es médico anestesiólogo graduado en la Universidad Central del Ecuador, fellow en anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo, es instructor de simulación en Center for Medical Simulation in CIMED Colombia, tiene un diplomado en ecografía crítica por la Universidad de México en Toluca, el diplomado de medicina crítica por la Universidad Panamericana, es coordinador latinoamericano de Maternal Fetal Life Support, es instructor de vía aérea de EVALA, Capítulo Ecuador, es profesor de anestesia obstétrica en la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Pablo Santillán, sea usted bienvenido en este momento, ya puede compartir su presentación, activar su micrófono e iniciar con la disertación. Muchas gracias, buenas noches con todos, es un gusto para mí estar aquí pues y definitivamente un desafío terminar con la charla o pues continuar con la charla del maestro Abel García, definitivamente una de las técnicas que ha revolucionado el manejo del hemorragio obstétrica. Me toca la parte más fácil y vamos a hablar un poco sobre lo que es la reanimación hemostática y los conceptos de reanimación hemostática. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de intereses, voy a nombrar ciertas marcas y ciertos medicamentos específicos que la evidencia respalda su manejo, sin embargo ninguna de estas marcas me auspicia la charla. Vamos a basarnos en estos cuatro objetivos y en este orden de ideas vamos a desarrollar los próximos 40 minutos la charla. Es importante saber que definitivamente el hemorragio obstétrica sigue siendo una causa importante de mortalidad materna, determinando una muerte de casi 830 mujeres aproximadamente por día, es decir, una mujer cada seis minutos. Por lo tanto, estas cifras son mucho más frecuentes en países de bajos y medianos ingresos como los países latinoamericanos y especialmente el Ecuador y definitivamente hay que tomarle mucha atención. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud determinó que definitivamente las principales cuatro causas de muerte, dentro de las cuales la hemorragia, los trastornos hipertensivos, la sepsis y los problemas cardiopulmonares, son los de mayor relevancia y por lo tanto debemos tomarlos en cuenta. Uno de los puntos importantes es que el Ecuador está dentro del quinto grupo, según el Index Mundi de mortalidad materna, entre 54 a 397 muertes por 100.000 nacidos vivos. ¿Pero por qué mantenemos un nivel alto, una incidencia alta de muerte en las pacientes con hemorragia obstétrica? Si nosotros sabemos ya técnicas compresivas como Hyman, como el famoso Bill Lynch, desarterizaciones como Cyrulnikov o el Oleray que hablaba el doctor Abel García y la misma ligadura de hipogástricas con técnica Gala. Sabemos utilizar el balón de Bacri, sabemos utilizar el traje anti-shock no neumático y tenemos una serie de medidas que nos permitirían en teoría disminuir la incidencia de morbi-mortalidad y de morbilidad materna extrema o el famoso NIRMIS en las pacientes obstétricas. Pero definitivamente los cambios fisiológicos y adaptativos que estas presentan, dentro de esto el alto flujo sanguíneo que presenta hacia el final del embarazo con alrededor de 700 ml por minuto, casi el 15% del gasto cardíaco y con un sistema de alto flujo y baja resistencia y poca autorregulación. Por lo tanto, definitivamente la paciente con hemorragia obstétrica es una bomba de tiempo que puede terminar realmente en un escenario crítico. Y otro de los puntos importantes es que definitivamente las técnicas de estimación visual del sangrado no son las más recomendadas, tomando en cuenta que el ginecólogo, el obstetra, la enfermera, el anestesiólogo tienen una valoración distinta y generalmente no hay un consenso específico para determinar un sangrado real. Es por eso que en el 2019 ACOB sacó un comunicado determinando que los métodos cuantitativos son mucho más precisos que los métodos de estimación visual, tomando una diferencia de casi el 30% y nos recomienda que nosotros deberíamos utilizar en la actualidad mecanismos cuantitativos. Dentro de estos, la gravimetría es uno de los que más podemos utilizar y también nos recomienda que dentro de esto deberíamos utilizar escenarios de simulación al menos dos veces al año para que el médico esté entrenado e independientemente de la especialidad que tenga, el tiempo y la edad de experiencia, pues permita una mejor valoración de esto. Y uno de los últimos mecanismos de determinación de hemorragia obstétrica es la colorimetría. Y basado en una extracción de características GAUF, es una plataforma móvil que nos permite tener una valoración mucho más real, no solo de la cantidad en cuanto a MLs que podemos tener en los componentes quirúrgicos, sino también nos determina por medio de colorimetría la cantidad de hemoglobina de cada uno de estos componentes e incluso nos permite por medio de los códigos QR pesar las concentrinas o determinar las concentraciones específicas para la pérdida sanguínea. Por lo tanto, la colorimetría con el famoso tritón, pues en la actualidad es uno de los mecanismos que por colorimetría nos permite determinar una mejor valoración del sangrado en la paciente obstétrica. Si nosotros recordamos un poco la valoración que nosotros hacemos en cuanto al hemorragia obstétrica, nos basamos en la tabla de la TLS y esto nos determina, y como todos sabemos, los cambios fisiológicos y adaptativos de la paciente obstétrica que aumenta su volumen sanguíneo nos permite determinar un cambio a nivel macrohemodinámico, es decir, a nivel de la presión sanguínea, a nivel del flujo de la presión de pulso, a nivel del flujo de la frecuencia respiratoria, a nivel del estado mental, muy tardíamente. Es decir, que cuando la paciente obstétrica tiene una pérdida de alrededor de entre 1.500 a 2.000 ml, recién empiezan a aparecer estos cambios a nivel de la macrohemodinámica. En la actualidad, sabemos que el reanimar la macrohemodinamia sin tener en cuenta la microhemodinamia es lo que se conoce como una incoherencia hemodinámica. Es decir, que nosotros debemos intentar reanimar la parte microhemodinámica para con esta, para con el volumen no estresado de la paciente obstétrica, mejorar el volumen estresado y por lo tanto los signos vitales, que es lo que generalmente estamos acostumbrados a valorar. Dentro de esto, es importante determinar que la hemorragia obstétrica entra dentro de la clasificación de la famosa hora dorada, donde definitivamente, si nosotros iniciamos el tratamiento y tenemos un diagnóstico temprano, la paciente tiene una sobrevida mucho mayor. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, como ustedes pueden ver, la mortalidad es muy alta y la sobrevida de estos pacientes es baja. Y dentro de esto, en el fenómeno de una hemorragia obstétrica, se produce una división tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático en cuanto al tiempo de manejo y a la determinación de cómo se distribuye el flujo al inicio hacia la zona central para que posteriormente, a partir de los 20 a 30 minutos de una hemorragia que no ha sido detenida, ya sea quirúrgicamente o por medio de sustancias preemostáticas, como vamos a ver posteriormente, pues una redistribución hacia la zona periférica y llevándonos a la tan temida coagulopatía intravascular diseminada, que es la causa principal de muerte en estos pacientes. El activar el código rojo obstétrico y el tener en cada una de sus instituciones una manera de activarlo y un protocolo de manejo secuencial o una lista de chequeos que nos permita determinar los pasos que vamos a manejar posterior a una hemorragia obstétrica es fundamental. Y también es fundamental que en sitios de bajos recursos nosotros determinemos cómo está clínicamente nuestra paciente y dentro de esto tenemos tres ventanas que son específicas para que macroscópicamente nosotros podamos ver que una paciente está en estado de choque. En primer lugar, la ventana neurológica, es decir, cualquier alteración del estado de la conciencia de la paciente obstétrica nos determina un choque o una hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central. La uresis definitivamente es fundamental con una cantidad de 0.5 ml por kilo por hora que nos determinaría una hipoperfusión también en la paciente obstétrica como una ventana macroscópica. Y en la actualidad, el uso de la ventana cutánea con el famoso escala o score de motling que nos determina que a través del llenado capilar de la rodilla, si es mayor de cuatro segundos, pues obviamente hay un grado importante de hipoperfusión y si es que este moteado que se presenta en los pacientes hipoperfundidos se aleja de la rodilla, mientras más se aleje de la rodilla, hay un mayor score de motling y una morbimortalidad mucho mayor en la paciente obstétrica por el grado de hipoperfusión que esta paciente presenta. Otro de los mecanismos que podemos utilizar para el manejo de las pacientes con choque definitivamente es el famoso índice de choque que consiste en la división de la frecuencia cardíaca para la tensión arterial sistólica con una sensibilidad y especificidad bastante importante con un corte en la paciente obstétrica de 0.9. Miren ustedes cómo en la actualidad y extrapolado ya a otros escenarios no solo de hemorragia sino también de sepsis y de preclamcia en la materna, pues hay varios artículos que determinan que basado en la cantidad de sangrado o en la pérdida de la bolemia de la paciente obstétrica conjuntamente con la valoración del índice de choque determinar una serie de estrategias que van desde la observación hasta el uso de hemoderivados y protocolos de transfusión masiva. Por lo tanto es fundamental que aparte del uso de las ventanas macroscópicas para valorar macrohemodinamia en la paciente obstétrica el uso del índice de choque que consiste en la división de la frecuencia cardíaca para la tensión arterial sistólica. Nunca la frecuencia cardíaca puede estar encima de la tensión arterial sistólica. La paciente obstétrica taquicárdica es una paciente críticamente enferma y nunca den por hecho y que está terminado su trabajo cuando tengan una paciente con taquicardia en una sala de recuperación o en un quirófano. Basado en que una de las metas del manejo de la compensación hemodinámica de la paciente obstétrica es la tensión arterial media en muchos artículos van a ver el índice de choque modificado que consiste en la división de la frecuencia cardíaca para la tensión arterial media con valores que van entre 0.7 a 1.3 todos los valores por encima de 1.3 definitivamente estamos frente a una paciente críticamente enferma. Y tomando en cuenta que uno de los parámetros que se altera de una manera más rápida y precoz es la frecuencia respiratoria van a ver también el índice de choque respiratorio que consiste en el índice de choque normal es decir la frecuencia cardíaca para la tensión arterial sistólica multiplicado por la frecuencia respiratoria dividido para 10 todo lo que esté por encima de 1.7 parecería que la paciente no está bien y miren ustedes esta revisión de algunos años más de 10 años en más de 300 pacientes se determina o se intenta determinar si es que el índice de choque es un factor predictivo mucho mejor o en conjunto con el lactato miren ustedes que el lactato que es un marcador de hipoperfusión que nosotros lo podemos tomar en una gasometría arterial o venosa o en la actualidad a través de mecanismos cutáneos de determinación de su valor con un OBS radio de 1.56 como un factor independiente para el protocolo de transfusión en las pacientes obstétricas y este estudio intentó determinar si es que el lactato conjuntamente con el índice de choque con valores de corte de más de 4 milimoles por litro y un índice de choque por encima de 1 tienen una especificidad y un valor predictivo positivo mejor que si utilizamos solamente el lactato y definitivamente si el mezclar un marcador de hipoperfusión como el lactato más del índice de choque nos determina una mayor probabilidad de un protocolo de transfusión masiva las hojas de alerta temprana también son fundamentales en el manejo de los pacientes críticamente enfermas y ya sea por valores de estos 6 o 6 parámetros y ya sea por colorimetría o por medio de la semaforización que nosotros utilizamos en estas escalas pues determinar la activación de los equipos de respuesta inmediata y la activación de los protocolos de transfusión masiva cuando haya alguna alteración estas escalas basadas en el ATLS de hemorragia en la actualidad tienen ya ciertos cambios y dentro de los cuales la determinación del índice de choque dentro de las categorías y de los diferentes grados de hemorragia conjuntamente con los marcadores de hipoperfusión dentro de los cuales de lactato y en el caso de no tener lactato en la gasometría el déficit de base son fundamentales miren ustedes que el lactato como corte de 2 a 4 milimoles por litro y el índice de base como corte menos 6 es decir que todo lo que sea más negativo de menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 es una paciente críticamente enferma y nos determinaría un marcador de hipoperfusión bastante importante esto ha sido extrapolado a pacientes obstétricas desde el año 2013 en el cual nos determina que si es que nosotros no tenemos un lactato para determinación como marcador de hipoperfusión pues el exceso de base es uno de los puntos fundamentales miren ustedes que también se ha desarrollado una serie de escalas como la escala de AFGAR quirúrgica en la cual el anestesiólogo y el ginecólogo pues multidisciplinariamente determinan el grado de sangrado y la complicación de la paciente determinada por la mayor cantidad de sangrado durante el procedimiento quirúrgico y el menor valor tanto de la presión arterial como media como de la frecuencia cardíaca todo lo que vaya por debajo de 6 puntos estamos frente a una paciente críticamente enferma pero como manejamos la hemorragia obstétrica y como podemos iniciar el manejo de esta pues tenemos dos mnemotecnias la mnemotecnia OVM que consiste en oxígeno vías y monitorización y la mnemotecnia del 10-14-14-16 en que consiste en que toda paciente obstétrica críticamente enferma debe recibir oxígeno a 10 litros por minuto con la FIO2 más alta con el objetivo de intentar mejorar el aporte de oxígeno que si nosotros recordamos la definición o el concepto de shock en la actualidad es un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno las vías son fundamentales y dentro de estas dos vías de amplio calibre de número 14 y algo que es fundamental es que estas vías deben ser colocadas por encima del diafragma tomando en cuenta el fenómeno de compresión aortocaba o el fenómeno de poseiro que tienen las pacientes en estado de gestación por lo tanto dos vías del número 14 o de YELCO 14 pues nos pueden permitir un buen manejo de las pacientes obstétricas y por último la monitorización basada en monitorización no invasiva y en una de las ventanas de hipoperfusión que como vimos en las anteriores diapositivas como la ventana renal dentro de estas una sonda vesical número 16 para determinación del protocolo 10 14 14 14 16 oxígeno 10 litros por minuto dos vías de amplio calibre número 14 por encima del diafragma y la monitorización dentro de los cuales la ventana renal es fundamental y ustedes deben haber oído mucho de la cirugía de control de daños en el año 2019 el grupo de la doctora Escobar del Valle de Lili de Cali determinó no sólo la cirugía de control de daños sino la resucitación o reanimación de control de daños y dentro de esta basada en las cuatro principales causas de hemorragia obstétrica el tono el tejido el trauma y la trombina nos determinan una serie de parámetros que nosotros vamos a realizar dependiendo de dos marcadores de hipoperfusión que entran dentro del protocolo el lactato con un corte de dos milimoles por litro y el exceso de base con un corte de menos seis en la actualidad este estos o estas alteraciones a nivel de estos marcadores de hipoperfusión activan el equipo de respuesta inmediata dentro de los cuales el anestesiólogo la terapia intensiva y obviamente el cirujano gineco obstétrica el cirujano general y el banco de sangre son fundamentales en cuanto al manejo anestésico definitivamente el protocolo de restricción de líquidos o un manejo restrictivo de líquidos es lo que se determina en la actualidad con mayor evidencia de disminución de la morbid mortalidad en pacientes críticamente enfermos el uso de sustancias prohemostáticas que vamos a ver posteriormente y el uso de la hipotensión permisiva en estas pacientes tomando una tensión arterial media entre valores de 55 a 60 con el objetivo de que ese coágulo que se está formando no sea barrido por la cantidad excesiva de líquidos que estamos intentando colocar a la paciente para mejorar la presión arterial media el coágulo que está formándose y está muy debilitado puede estallarse por la cantidad de líquidos o vasopresores intentando mantener tensiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio por lo tanto en la actualidad el manejo de la hipotensión permisiva en valores de 55 a 60 es lo que deberíamos realizar otro de los puntos importantes y que están recomendadas en las guías Nata de hemorragia obstétrica del año 2019 es el manejo de la compresión aórtica externa fundamental que nosotros y los anestesiólogos cumplimos un papel fundamental en este tipo de técnicas consiste en aplastar la zona abdominal a dos centímetros hacia la izquierda y un centímetro hacia abajo de la cicatriz umbilical se palpa el pulso femoral derecho y el momento en el que el pulso femoral derecho deja de sentirse pues desde el momento en el que estamos realizando una compresión externa de calidad el traje antishopno neumático que pues definitivamente en sitios de bajos recursos nos permite ganar un poco de tiempo y permitir que la paciente sea trasladada a un sitio de mayor complejidad y en la actualidad el uso de catéteres de resucitación como el catéter Reboa pues definitivamente colocado ya sea nivel uno dos o tres que para la paciente obstétrica los recomendados el nivel dos o tres pues están teniendo buenos resultados en el manejo de las pacientes con hemorragia miren ustedes las recomendaciones de las guías NATA que son 50 recomendaciones dentro de las cuales la recomendación 45 y 47 determinan que el uso de la compresión aórtica externa ya sea por técnica unimanual o bimanual ya sea distal o periférica perdón distal o proximal y el uso del traje antishopno neumático tienen una evidencia pues para nada despreciable en el manejo del hemorragio sin embargo uno de los puntos importantes que quiero recalcar es que deberíamos ya cambiar el parámetro o el paradigma de las cuatro T's para formar el paradigma de las cinco T's dentro de las cuales el tiempo es fundamental basados en que todo paciente obstétrica críticamente enferma debe entrar dentro de la famosa hora dorada y el tiempo es fundamental para manejar estas patologías entrando un poco ya más en el tema y definitivamente pues el objetivo es que nosotros evitemos la famosa triada de la muerte dentro de los cuales la hipotermia la acidosis y la coagulopatía son sus componentes vamos a hablar el día de hoy un poco más sobre la coagulopatía sin embargo hablando un poco sobre la hipotermia pues definitivamente la hipotermia con valores de temperatura menores de 34 grados centígrados inactivan los factores de coagulación en un 30% e inactivan las plaquetas en un 25% se cree que dependiendo de la pérdida de temperatura y del tiempo quirúrgico que nosotros tengamos más de tres horas de procedimiento quirúrgico y de exposición peritoneal llevan en casi un 100% a pacientes con temperaturas por debajo de 34 grados centígrados teniendo como límite la temperatura de 32 grados centígrados que ha sido extrapolada a prácticamente una mortalidad del 95% por lo tanto la temperatura es fundamental en el manejo de una hemorragia obstétrica la acidosis pues también cumple un papel fundamental porque en valores de pH de 7.2 o inferiores conjuntamente con una hipotermia menor de 34 grados centígrados determinan la inactivación de uno de los factores que en la actualidad conocemos que es o tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100% para hemorragia obstétrica masiva que es del fibrinógeno cuando nosotros tenemos un pH de 7.2 o menor a 7.2 con una temperatura menor de 34 grados centígrados se inactiva en casi un 70% el fibrinógeno y por lo tanto al no tener factores de coagulación al no tener plaquetas y al no tener una activación del fibrinógeno pues definitivamente este coágulo va a ser cada vez más débil y va a ser mucho más difícil contrarrestar la hemorragia y caeríamos en lo que se conoce en la actualidad como coagulopatía intravascular disemina y dentro de esto es fundamental que nosotros podemos perpetuar esta triada de la muerte tomando en cuenta que la hipotermia la podemos prolongar si es que nosotros manejamos cantidades amplias de líquido y encima líquidos fríos y en cambio la acidosis como vamos a ver posteriormente con el manejo de los cristaloides y dependiendo qué cristaloide utilicemos pues perpetuaríamos la acidosis en este tipo de pacientes y es importante que ustedes sepan que la mayoría de estudios en la actualidad determinan que sólo el 50% de pacientes críticamente enfermos responden a líquidos y en el estudio Tempo H se determinó que la mortalidad de las pacientes obstétricas no sólo en hemorragia sino en otros cuadros como por ejemplo en la sepsis aumenta conforme nosotros utilicemos una mayor cantidad de líquidos las guías nos recomiendan que en las pacientes obstétricas con hemorragia no utilicemos más de 2.000 a 3.000 como máximo ml de cristaloides balanceados y que a partir de esta cantidad de líquidos que nosotros hagamos la reposición deberíamos utilizar mecanismos dinámicos de respuesta es decir variabilidad del volumen sistólico variabilidad de la presión de pulso que el anestesiólogo en la actualidad lo puede determinar por medio de mecanismos no invasivos como la bioreactancia o por ejemplo con la ecocardiografía para determinación del volumen sistólico y del gasto cardíaco y hay dos pruebas que son específicas para este manejo en primer lugar la elevación pasiva de piernas y en segundo lugar el reto de bolos en la actualidad la elevación pasiva de piernas tiene una mejor evidencia de determinación de los pacientes que responden o no a líquidos y dentro de los líquidos definitivamente los cristaloides son los de primera línea y fundamental es saber que en la actualidad todas las guías en pacientes críticamente enfermos nos contraindican totalmente el uso de coloides y de las famosas gelatinas como el hidroxietil almidón no se debe utilizar ni coloides ni hidroxietil almidón porque aparte de que aumenta la probabilidad de permeabilidad vascular lesiona mucho más del endotelio produce lo que en la actualidad conocemos como el famoso síndrome de Chang donde la endoteliopatía crónica que tiene la paciente obstétrica permite una mayor destrucción de este tejido que definitivamente cumple un papel fundamental en cuanto a la retención de líquidos a nivel vascular este aumento de la permeabilidad vascular en la paciente obstétrica que puede ser determinado por los coloides y los hidroxietil almidones pues nos pueden llevar a una probabilidad de complicación y a una mayor incidencia de edema pulmonar las estrategias en la actualidad deben ser restrictivas tomando en cuenta que los patrones liberales aumentan la morbid mortalidad de una manera importante y dentro de eso y tomando en cuenta lo que les decía de la acidosis pues definitivamente la paciente obstétrica debe ser reanimada con un líquido o con un medicamento porque los líquidos son unos medicamentos que sean lo más fisiológico o lo más parecidos a los cambios fisiológicos y adaptativos de la paciente obstétrica como podemos ver en la diapositiva si nosotros utilizamos solución salina el pH de la solución salina es de 5 y tiene una osmolaridad mucho mayor a la de la paciente obstétrica definitivamente la cantidad de electrolitos que tiene estas soluciones afecta no solo en cuanto a la patología de por sí de la hemorragia obstétrica sino también tiene una mayor incidencia de lesión renal aguda por lo tanto no debemos reanimar con solución salina las pacientes obstétricas con hemorragia tomando en cuenta que su pH puede prolongar o puede perpetuar la acidosis en estas pacientes y si a esto utilizamos dosis mayores de 3 litros y fríos pues estamos perpetuando no solo la coagulopatía sino también la hipotermia y la acidosis en las pacientes críticamente enfermas en la actualidad el plasma light es el que mayor evidencia tiene tomando en cuenta su pH mucho más fisiológico y su osmolaridad más parecida a la paciente obstétrica sin embargo en el Ecuador está recién Baxter recién lo está introduciendo pues deberíamos tomar de mano de uno de los cristaloides balanceados que tenemos pues el lactato ringer con un pH un poco más parecido a la paciente obstétrica y pues con una osmolaridad y una concentración de hidroelectrolitos de electrolitos mucho más similar a los cambios fisiológicos y adaptativos por lo tanto como mensaje principal de esta parte es utilizar un patrón restrictivo con no más de 3 litros para reanimar a la paciente obstétrica con cristaloides balanceados dentro de los cuales del lactato ringer es el de elección hasta que se introduzca el plasma light y con una temperatura adecuada para que sea pues más mucho más fisiológico a la paciente obstétrica y miren ustedes cómo se realiza estudios para determinar si es que el uso de la solución salina versus del lactato ringer produce una mayor incidencia de acidosis hiperclorémica en las pacientes obstétricas y definitivamente sí con casi más del 50% estas pacientes presentan una incidencia de un pH menor de 7.3 y una mayor probabilidad de lesión renal aguda por lo tanto en escenarios de hemorragia obstétrica no deberíamos utilizar solución salina y el cristaloide balanceado de elección es de lactato ringer y dentro del uso de los prohemostáticos pues se determina la famosa pirámide de Klaus del doctor Klaus de Alemania y ellos determinan que nosotros debemos hacer una serie de pasos secuenciales para el manejo de sustancias prohemostáticas posterior al uso de líquidos y dentro de estas definitivamente el manejo del antifibrinolítico de elección que es el ácido tranexámico es fundamental en el caso de que nosotros sigamos con una hemorragia obstétrica y tengamos un fibrinógeno por debajo de 200 ml o por debajo de 2 gramos pues deberíamos utilizar el crío precipitado o el concentrado de fibrinógeno oleofilizado que lastimosamente en el ecuador todavía no lo tenemos en caso de que la paciente obstétrica tenga deficiencia de factores de coagulación el concentrado de complejo protrombínico o el plasma y en el caso de que la paciente presente alteraciones a nivel plaquetario el pool plaquetario o la desmopresina a dosis de 0.3 unidades como vamos a ver posteriormente hay mucha controversia incluso si utilizar el factor 7 activado recombinante tomando en cuenta la gran incidencia de trombosis arterial que presenta este medicamento sin embargo las guías natas nos dicen que en el caso de que los proemostáticos de la escala anterior no hayan hecho su efecto pues podríamos utilizar un pues proemostático con el factor 7 activado recombinante todos hemos leído el woman trial definitivamente y posterior a este gran estudio del año 2017 que determinó que las pacientes obstétricas que reciben ácido tranexámico hasta tres horas posteriores al sangrado tienen una eficacia estadística una eficacia estadísticamente significativa en cuanto a su manejo y es importante saber que a partir de que ustedes presentan el sangrado cada 10 minutos que no utilicen este antifibrino lítico su evidencia pues y su efectividad disminuye entre un 10 a un 15% por lo tanto la Organización Mundial de la Salud lo hizo como recomendación global en el año 2017 y determina que la dosis de un gramo en 10 ml en los primeros 10 minutos deberían ser utilizadas antes de las 3 horas en toda paciente con una hemorragia obstétrica pues importante y en el caso de que la paciente persista con hemorragia obstétrica se podría pues repetir la dosis de un gramo los 30 minutos posteriores y miren ustedes como los la mayoría de estudios que hay sobre el ácido tranhexámico determinan pues su eficacia y su evidencia en comparación con el placebo para disminuir no solo la hemorragia en estas pacientes sino también la probabilidad de una parotomía en el caso de una esterectomía obstétrica siendo el fibrinógeno uno de los principales marcadores que determinan una sensibilidad y una especificidad del 100% de hemorragia obstétrica masiva pues en la actualidad uno de los puntos importantes es la reanimación de este y miren ustedes como dependiendo de la cantidad de sangrado que presente la paciente en una hemorragia obstétrica se va disminuyendo los niveles de fibrinógeno se intentó realizar un estudio y fue un estudio bastante importante del doctor Malaya el cual determinó si es que el protocolo de transfusión que nosotros utilizábamos uno 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 es decir un paquete globular por un plasma fresco congelado y un pulpo plaquetario al cual se adhería los crioprecipitados eran mejor que transfundir un paquete globular con el fibrinógeno oleofilizado definitivamente el utilizar este pues prohemostático tomando en cuenta los patrones restrictivos del uso de líquido pues es fundamental para disminuir la incidencia de transfusiones y para disminuir la incidencia de las principales complicaciones que tenemos en cuanto a los hemoderivados como son el taco y el tral y es decir la lesión pulmonar la lesión vascular por el volumen y las reacciones transfusionales y miren ustedes que con un volumen mucho menor de los fibrinógenos liofilizados la concentración de fibrinógeno que tiene en comparación con el plasma fresco congelado con el crío precipitado es mucho mayor miren ustedes que las las dosificaciones que tiene tanto Riastab como Clotafac que son las dos marcas pues que mundialmente se manejan tienen una concentración mucho mayor de fibrinógeno y por lo tanto en patrones restrictivos serían fundamentales para su manejo otro de los medicamentos que estamos utilizando en la hemorragia obstétrica son los concentrados de complejo protrombínico y es importante que ustedes sepan que el plasma que es el que más factores de concentración de factores de coagulación tiene pues tiene una el 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 concentrado de complejo protrombínico tiene una concentración entre 8 a 10 veces más factores de coagulación vitamino K dependientes en comparación al plasma dosificándose alrededor de 20 a 30 unidades por kilo sin embargo el consenso nata con una evidencia aún no se no se termina que debería existir más estudios para su manejo pero en la actualidad lo estamos utilizando con bastante buenos resultados en el caso de que nosotros no tengamos plaquetas y tomando en cuenta la gran dificultad que tiene este hemoderivado no sólo a nivel de nuestro país sino a nivel mundial para permitir una transfusión de estos en algunas escuelas y específicamente en la escuela mexicana dentro del famoso refrigerador de la hemorragia obstétrica se determina el uso de la desmopresina a dosis de 0.3 microgramos por kilo como un activador plaquetario y con un factor activador del factor de bombilebran y del factor 8 en la actualidad también se determina que la desmopresina tiene cierta relación con el factor estabilizador del coágulo que es el factor 13 y pues están corriendo estudios para determinar qué tanto puede afectar la desmopresina en el manejo de este factor de la coagulación como les decía anteriormente pues el uso del factor 7 activado recombinante pues tiene mucha controversia tomando en cuenta su gran incidencia de trombosis arterial se ha desarrollado más de 35 estudios controlados aleatorizados en los cuales no nos confirman un beneficio como tal de este prohemostático y uno de los puntos importantes es que para que nosotros utilicemos el factor 7 activado recombinante a una dosis de 90 microgramos por kilo y tenga una eficacia en el caso de una paciente con hemorragia obstétrica nosotros debemos corregir estos cuatro puntos es decir con un pH que no sea menor de 7.3 con una temperatura que no sea menor de 34 grados centígrados con un calcio iónico por encima de 1.1 y con un fibrinógeno por encima de 2 grados si nosotros corregimos estos cuatro parámetros la dosis de 90 microgramos tiene una pues buena repercusión en el caso del manejo de la paciente obstétrica en la recomendación 38 del consenso nata nos determina que en el caso de que no sirvan los otros prohemostáticos y la paciente persista con hemorragia podemos utilizarlo y con toda la seguridad en la actualidad basados en el point of care es decir en las valoraciones a la cabecera de los pacientes la famosa tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional determinados en el tiempo de formación del coágulo en los factores de coagulación en la interacción en cuanto a la amplitud y en la conformación del coágulo basado en factores de coagulación en fibrinógeno y en la lisis del coágulo determinado por los agentes antifibrinolíticos pues se recomienda en la mayoría de días nos han intentado pues determinar ciertas ayudas cognitivas para basadas en los tipos de coágulos o en el tipo de formación del coágulo en la tromboelastografía y en la tromboelastometría pues nos determina una serie de parámetros para que nosotros hagamos una reanimación basada en objetivos para compensar ya sea factores como el plasma fresco congelado como las plaquetas o como el ácido tramexánico que lo utilizamos pues frecuentemente miren ustedes como hay ciertas guías que determinan que basadas en la tromboelastometría y en la tromboelastografía rotacional y en los en los diferentes componentes y promostáticos que nos hacen falta pues la compensación por medio de ácido tramexánico de concentrado de fibrinógenos plaquetas el concentrado de complejo protrombinico o el factor 7 activado en cuanto a los hemoderivados pues definitivamente y posterior al estudio o a este gran metanálisis que fue el estudio PROPR se determinó que definitivamente el protocolo de transfusión masiva debe ser basado en una técnica 1-1-1 es decir un concentrado de glóbulos rojos por un plasma fresco congelado por una féresis plaquetaria muchas guías muchas escuelas determinan que deberíamos utilizar el protocolo 1-1-2 es decir un paquete globular por dos plasmas frescos congelados por una féresis plaquetaria sin embargo posterior a este estudio y a este clinical trial se determinó que la incidencia si bien a 30 días de mortalidad utilizando cualquiera de los dos protocolos fue la misma sin embargo en el protocolo 1-1-1 se determinó en las primeras 24 horas una mejor hemostasia en las pacientes y una menor mortalidad en ese tiempo es decir en las primeras 24 horas mejoró la hemostasia y disminuyó la mortalidad en el caso de que utilicemos un protocolo 1-1-1 los últimos protocolos de transfusión masiva fueron determinados en el año 2018 en las guías Queensland en los cuales nos determinan una serie de pasos que nosotros debemos seguir dependiendo de las cuatro principales causas de hemorragia obstétrica como podemos ver pues y basados en sitios de altos recursos o de altos ingresos y en sitios de bajos o medianos ingresos cuando nosotros basamos la técnica basada en objetivos con tromboelastografía o tromboelastometría rotacional ellos determinan dos packs dentro de los cuales ellos por ejemplo manejan protocolos 1-2-1 o 1-1-2 lo importante es que independientemente del protocolo que nosotros utilicemos ya sea 1-1-1 o 1-1-2 las guías y las metas los targets que nosotros tenemos en la hemorragia obstétrica son los mismos dentro de los cuales mantener una temperatura por encima de 35 grados centígrados y un pH por encima de 7.2 para no prolongar o no perpetuar la hemorragia en las pacientes obstétricas los marcadores de hipoperfusión dentro de los cuales del exceso de base y lactato como vimos anteriormente son los más importantes la determinación de un nivel de calcio iónico por encima de 1.1 minimoles por litro y aquí viene un poco la controversia entre si utilizar el calcio como muchas escuelas lo pregonan para el manejo de la contractibilidad uterina sin embargo la evidencia ya nos dice que no se debe utilizar calcio para pues estimular la contracción uterina pero si debemos utilizarlo en el caso de activación del sistema de la coagulación ya sea de toda la línea celular que en la actualidad conocemos ya no se habla de lo que era antes la vía extrínseca y la vía intrínseca sino las fases y las diferentes fases celulares de la coagulación es por eso que mantener un calcio iónico por encima de 1.1 es fundamental para activar los factores de la coagulación dentro de los de los pues de la parte hematológica las plaquetas no deben estar nunca por debajo de 50 mil el TP y el TTP siempre deben estar por valores no el doble de lo normal y un fibrinógeno que debe estar por encima de 2 o 2.5 gramos por litro como les decía ellos ocupan dependiendo del tipo de prueba viscoelástica con tromboelastografía o tromboelastometría rotacional los PAC 1.1 2 otro de los de los últimos pues de las últimas guías que se determinaron fueron las guías de los protocolos SOMANS pues ellos también de los neozelandeses y de los australianos ellos también determinan prácticamente los mismos valores y las mismas metas basadas dentro del protocolo QISDAN es decir que ellos basados en estas metas utilizan diferentes protocolos de transfusión masiva y dentro de esto lo que nos recomiendan son 3 puntos dentro de los cuales los más importantes son los recuperadores celulares que pues bueno yo en México si los vi acá en el Ecuador no sé si es que se manejen y el uso del factor 7 activado recombinante pues con el manejo o con la restauración de tanto el pH la temperatura el calcio y el fibrinógeno el colegio californiano también ha determinado una serie de pasos y parámetros dependiendo de las causas y de la cantidad de hemorragia que tenga la paciente obstétrica pues ellos determinan dentro de su protocolo de transfusión pues valores de 641 o 441 dependiendo la incidencia de hemorragia otro de los puntos importantes que no debemos olvidarnos es que la incidencia de eventos tromboembólicos en las pacientes con hemorragia obstétrica masiva es 5 veces mayor a la que de por sí ya tiene la paciente obstétrica tomando en cuenta su estado hipercoagulable y que cumple las tres fases de la famosa triada de Birchok pues las pacientes obstétricas deben entrar a un protocolo de tromboprofilaxis ya sea mecánica con los mecanismos secuenciales intermitentes o farmacológica ya sea basadas en dosis profilácticas intermedias y terapéuticas para evitar eventos tromboembólicos y dentro de esto la última guía del consenso NATA o la última recomendación del consenso NATA con una evidencia uno determina que en las pacientes en las cuales se presenta una hemorragia evasiva y hay un protocolo de transfusión evasiva deberíamos utilizar otro punto importante y pues ya casi por finalizar definitivamente los escenarios de simulación y más en estos eventos críticos son fundamentales la mayoría de guías nos determina que nosotros deberíamos realizar al menos dos veces al año escenarios de simulación para determinar ya sea en escenarios de baja mediana o alta fidelidad una mejor preparación no solo en cuanto a la estimación visual del sangrado sino también al uso de técnicas como por ejemplo las técnicas de bilinch o las técnicas de compresiones de pinzamientos uterinos como la técnica de CEA para evitar justamente esto que nosotros pues valoremos el sangrado de una manera independiente y que lo hagamos de una manera multidisciplinaria formando equipos de trabajo y determinando por medio de la simulación la conformación de equipos de respuesta inmediata para finalizar pues definitivamente el diagnóstico temprano que nosotros realicemos en las pacientes con hemorragia obstétrica y el tratamiento inmediato es lo de elección valorar la micro circulación y esto es muy importante tomando en cuenta que los patrónes macro circulatorios macro hemodinámicos como la tensión arterial la frecuencia cardíaca la misma hemoglobina y hematocrito se tardan mucho en determinar cómo está realmente la paciente los patrones o los parámetros y marcadores de micro circulación como el exceso de base como el lactato como el delta de CO2 que es la diferencia entre el CO2 arterial y el venoso de una gasometría son los que debemos utilizar en la actualidad la reanimación de líquidos basada en objetivos es fundamental no utilizar más de 3 litros en la reanimación de una paciente obstétrica con hemorragia posterior a eso utilizar pruebas dinámicas para determinación de respuesta a fluidos y utilizar líquidos dentro de los cuales los cristaloides balanceados y a una temperatura adecuada son los más importantes tener en nuestras unidades el famoso refrigerador de la hemostasia que consiste en tener el ácido tranexámico como antifibrinolítico el concentrado de complejo protrombínico el fibrinógeno oleofilizado que esperemos ya el próximo año llegue al ecuador y pues obviamente el factor 7 activador recombinante y la desmopresina en el caso de no poder acceder a un protocolo de transfusión de plaquetas posterior al estudio PROPR pues definitivamente las técnicas de protocolo de transfusión masiva basadas en 1.1 es decir un paquete globular por un plasma fresco congelado por una féresis plaquetaria es lo indicado y uno de los quinto de uno de los parámetros que es el quinto parámetro y el quinto signo vital que debemos manejar en la paciente con hemorragia es la temperatura recuerden mantener caliente a la paciente obstétrica con hemorragia con temperaturas por encima de 34 grados centígrados muchas gracias muchísimas gracias doctor Pablo Santillán por su excelente ponencia es un gusto siempre tenerle acá con sus conocimientos pues realizando al Congreso Internacional de Ginecología y Usteptrisa vamos a pasar a ver algunas preguntas que tenemos de los asistentes Leonardo nos dice ¿a qué temperatura calentamos el lactato y cómo valoramos la temperatura adecuada? no sé si es que podemos responder sí bueno nosotros utilizamos y lo ideal es utilizar pues mecanismos de calentamiento activo dentro de los cuales tenemos nosotros infusores que miden la temperatura y que conforme va pasando el líquido calientan la solución a la temperatura que nosotros determinemos lo que se recomienda es mantener una temperatura de los líquidos de alrededor de 36 grados centígrados obviamente en sitios de bajos recursos lo que utilizamos es nuestro calentador universal que es del microondas nos recomiendan pues una pues utilización de los líquidos a dos minutos en el microondas y posterior a eso pues hacer una infusión lo recomendado es utilizar el manejo del control de la temperatura a nivel central en el caso de que tú tengas una paciente con anestesia general pues lo ideal es utilizar un servocontrol a nivel esofágico o a nivel del conducto auditivo pues son las que mayor evidencia tienen para valoración y control de la temperatura como método activo Muchas gracias hay otra pregunta el doctor Leonardo Guerra nos dice si hemos administrado previamente una dosis de ácido tranexámico como profilaxis de hemorragia o si el caso como tratamiento pero la hemorragia continúa y entramos en un caso más grave y vemos coagulopatía con deficiencia de fibrinógeno podemos usar dosis elevadas de ácido tranexámico la mayoría de estudios determinan que los dos gramos de ácido tranexámico es decir la primera dosis en 10 minutos y luego la dosis subsecuente en 30 minutos todos los estudios han visto que estadísticamente no hay una diferencia significativa entre si usar más gramos a partir de los dos es decir que más bien los estudios te determinan que puede haber algún riesgo de eventos tromboembólicos hay dos estudios que salieron recientemente el estudio TRAP1 y el TRAP2 que es del uso profiláctico del ácido tranexámico en parto vaginal y en cesárea que recomiendan que por costo efectividad nosotros posterior al uso del uterotónico deberíamos utilizar de una manera inmediata el uso del ácido tranexámico son estudios que salieron hace un par de semanas definitivamente creo que hay que manejarlo con pinzas tomando en cuenta que en la actualidad hay muchas escuelas que están y posterior al estudio CRASH-3 del manejo del ácido tranexámico en traumatismo cráneo encefálico están encontrando cierta evidencia de que no es del ácido tranexámico la panacea sin embargo pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todos los estudios que les demostré en cuanto al uso de este antifibrinolítico pues determinan con seguridad que hasta los 2 gramos que nosotros utilizamos pues tienen una efectividad en cuanto al manejo del hemorragio yo te diría que no deberíamos utilizar más de 2 gramos y que en el caso de que la paciente continúe con una hemorragia obstétrica las técnicas que ustedes realizan ya sea quirúrgicas o no quirúrgicas pinzamientos desarterizaciones técnicas compresivas Billings Heimann Nelson cualquiera de las que ustedes utilicen pues nos ayudaría al manejo de la hemorragia sin embargo el mensaje importante es que aparte de esto nosotros no solo debemos reanimarla pues los glóbulos rojos sino también reanimar la hemostasia con estos antifibrinolíticos como viste la pirámide de Klaus determina una serie de pasos dentro de los cuales posterior al uso del antifibrinolítico el fibrinógeno oleofilizado es el de manejo inmediato y posterior a esto si es que no tienes fibrinógeno oleofilizado los críos precipitados concentrado el complejo protromínico o plasma fresco congelado tenemos otra pregunta en la que dice en caso de tener diferentes causas de coagulopatía existe alguna que sea más urgente de tratar para mejorar las probabilidades de supervivencia en cuanto a la coagulopatía no te entiendo muy bien la pregunta ¿dónde está la pregunta? doctor Guerra penúltima al final en caso de tener diferentes causas de coagulopatía bueno la coagulopatía yo me imagino que lo que te refieres es a coagulopatía de consumo o coagulopatía dilucional nosotros al utilizar más de 2 a 3 litros de líquidos estamos realizando definitivamente una coagulopatía dilucional y es por eso que las guías recomiendan en la actualidad tener un patrón restrictivo creo que la coagulopatía de consumo obviamente en casos determinados como por ejemplo desprendimientos normoplacentarios o algún grado importante de abrupcio placentario pues son las que tienen una pues un desenlace mucho más fatal para la paciente obstétrica y un desenlace mucho más rápido tomando en cuenta eso pues el uso de los prohemostáticos es fundamental para evitar este tipo de eventos ya sea de coagulopatía dilucional o coagulopatía de consumo bueno muchísimas gracias bueno yo tengo una pregunta estamos en la relación 1-1-1 para la transfusión masiva bueno pues utilizamos dentro de este de este arsenal el aféresis de plaquetas bueno en algunas instituciones pues utilizaremos los concentrados plaquetarios ahora ahí cambia esta esta relación y la dosis sería la usual en relación a kilo de peso lo que nosotros bueno la controversia existe entre si pasar plaquetas o no tomando en cuenta que tanto las plaquetas como el plasma fresco congelado son los que más reacciones adversas pueden presentar dentro de los hemoderivados tienes que tomar en cuenta que el tral y el taco el síndrome de Schein las reacciones transfusionales si bien no tienen una incidencia muy alta pues en la nueva tendencia del patient blood management es decir en el cuidado del manejo de la sangre nos recomiendan evitar en lo que más podamos la transfusión el protocolo el propio R el estudio determinó un paquete globular por un plasma fresco congelado y una aféresis plaquetaria a una dosis de una aféresis o un paquete por cada 10 unidades por cada 10 10 kilos de kilos de peso 10 pero es una unidad por cada 10 kilogramos de peso de la paciente exacto entonces sí o sea el problema de las plaquetas es el tipo de almacenamiento que se realiza la dificultad y la limitación que tenemos en los bancos de sangre más ahora han salido muchos estudios de la limitación que los pacientes y por esta pandemia hemos tenido en cuanto a los hemoderivados por lo tanto tener un refrigerador hemostático y tener la probabilidad de usar sustancias prohemostáticas para evitar las transfusiones en las pacientes obstétricas pues es lo que estamos manejando como tendencia pero sí el protocolo 1-1-1 como pudimos ver en la diapositiva pues disminuye la mortalidad en las primeras 24 horas a pesar de que en los 30 días de estudio de control el 1-1-1 versus el 1-1-2 pues no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al mal pero nosotros aquí manejamos el protocolo 1-1-1 como técnica de elección totalmente entendido y la hipotensión permisiva utilizaríamos nosotros en cualquier causa de hemorragia obstétrica o cuando tenemos nosotros o estamos haciendo el manejo quirúrgico avanzado de la hemorragia obstétrica cuando se recomendaría o es siempre la hipotensión permisiva se recomienda siempre entra dentro de las recomendaciones de las 50 recomendaciones del consenso NATA del 2019 que fue un consenso realizado solo para hemorragia obstétrica y el objetivo es mantener presiones arteriales medias entre 55 y 60 para evitar que ese coágulo muy friable sea barrido por la cantidad de líquidos que nosotros utilizamos para intentar mantener presiones arteriales mayores recordemos que este coágulo tan friable y si nosotros utilizamos dosis de líquidos muy altas mayores de 3 litros pues tenemos la tendencia de una coagulopatía disilusional si utilizamos coloides diluimos y hacemos una inactivación del fibrinógeno y por lo tanto pues esta red de coágulos esta red de fibrina que se está formando basados en una inactivación plaquetaria y una inactivación del fibrinógeno no es tan débil que si tú colocas líquido para tener tensiones arteriales medias por encima de 65 pues explotas el coágulo destruyes el coágulo y ese coágulo es barrido en todas las hemorragias obstétricas lo ideal es mantener una hipotensión permisiva entre 55 y 60 como meta de reanimación perfecto muchísimas gracias quiero agradecer a Pablo Santillán por esa excelente y brillante exposición la verdad gracias por haber aceptado esta invitación un fuerte abrazo de amistad siempre es importante tenerle acá en este en este congreso un fuerte abrazo buenas noches y gracias muchas gracias un abrazo gracias